¡Buenos días! Hemos visitado en varias oportunidades a la señora Ana María en el barrio Olivardo Alonso. Hoy volvimos a llevarle algunas ayudas que una familia o cañera ha querido hacerle llegar por parte de nuestro canal comunitario TV San Jorge, después de la nota que realizamos dándonos cuenta de su necesidad en este tiempo de cuarentena. Bueno, los televidentes que han visto la nota del canal comunitario TV San Jorge, su nota de ayer, le han mandado a este pequeño mercado. De parte del señor Miguel Galeano, residente o cañero que vive en Barranquilla, le manda a este mercado. De parte mía de lo que es la Chumiela, que muchísimas gracias, que mi Dios lo bendiga todos los días de su vida y a usted también, estoy muy agradecido y espero, aunque me lo pueda llevar, porque estoy mal de todo a todo, no crea nada más. Aparte de la familia que nos hizo llegar su ayuda, un ocañero también quiso acompañarnos y hacer entrega a la señora Ana María de otros productos de la canasta familiar necesarios para su humilde estadía en su vivienda. Darles las gracias a TV San Jorge como tal, porque ayer de verdad miramos el noticiero y se nos arruga el corazón, como dicen por ahí. Tengo un amigo que es mecánico, Wilmar, y me dijo, no, Tigre, estaba comiendo y no fui capaz de seguir comiendo. Vamos a hacer algo. Entonces, también darle las gracias a nuestro amigo Franklin, Naín, mi prima Diana, Wilmar, mi hermano Alexi, que colocaron ese buen sentir y ahí le hicimos un mercadito con... Porque una vez, gracias a Dios, uno elige qué va a comer, uno a veces elige qué va a comer, hay personas que no. Hay personas que dicen, quédate en casa, quédate en casa. El problema es que si se queda en casa no pueden salir a trabajar. Los buenos corazones de los ocañeros siguen siendo los actores de estos días de aislamiento social, pensando siempre en quienes necesitan una mano amiga en estos días de crisis.